Bueno, qué linda energía que estamos viviendo en este jueves, la verdad que tiemblan los estudios de T5 Satellital. Yo no sé si es la energía que en el estudio o los trabajos que están haciendo en el edificio los albañiles, no sé, pero tiembla T5 Satellital. Gracias a la gente que nos está mandando mensajitos, muchísimas gracias, la verdad que la estamos pasando lindo. Y la verdad, Belén, qué hermoso trabajo que están desarrollando junto a Leonor La Provita con este gran emprendimiento del remanso. Que yo me quedé sin mi vela, cuando me fui a elegir ya se había vendido, dije, bueno, esta otra también ya estaba vendida. Un éxito total, la verdad que linda y cómo pudieron integrar la energía de las dos y el trabajo de tanta gente del interior de nuestra provincia. Así que la verdad que todas acá nos estamos peleando por todo, por las velas, por los cepillos de dientes, qué cosas. Bellísimas y recordarle a la gente que las puede encontrar en las redes, el remanso, ¿no? Sí, el remanso TV. Muy bien, me encantó, la verdad que linda. No, y aparte muy lindo, no, y aparte muy lindo los colores que se utilizan y van, digamos, con todo el estudio, da una fuerza, así que divina. Gracias, siempre te digo gracias, porque la verdad es que ese es con su simpatía. Por acompañarnos. Y si hoy es jueves de mujeres, ¿viste? Esa energía linda que tenemos. Seguimos incluyendo mujeres, lindas primero. Primero que todos, lindas, obviamente. Jóvenes, con buena energía, con ganas de... Que nos costó traerla. ¡Ay, por Dios! Una remada, mirá que ni te digo, ni te digo. Pero bueno, la vamos a presentar. Ella también fue una de las hacedoras de esta gran escenografía que disfrutamos todas las tardes, aquí en María del Lirio TV. Y siempre está con su creatividad, con su alegría, con su dulzura, sumando cada detalle a toda esta gran producción. Así que la vamos a presentar. ¡Vamos a presentar! ¡Bienvenida, Belén Solari! Muy bien, aplauso. ¿Cómo está? Bien, aplauso. Belén. ¿Cómo estás, Belén? Con ese look de Macu, que me encanta cómo te quedó. Salió improvisado, pero salió muy bien. Yo quería... No, acá la vas improvisado. Quería, quería, quería comentar, quería que ella nos cuente, que le cuente, no, sobre todo a nosotras, que ya sabemos, sino que nos cuente lo que se viene de armados de mesa. Porque con ella nos vamos a dedicar a armar todo tipo de mesa, desde el día del té, la hora del té, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, pero desde que comenzó la cuarentena, se empezó a consumir muchísimo más té y café. Sí, 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 es juntarse entre amigas, amigos. Así que sí, estamos con Lore preparando una mesa de té, una linda mesa de té, ya vimos el lugar, así que bueno, si el tiempo nos acompaña, porque se atrasó un poco por el tiempo. Y eso viene con producción de fotos. Así que viene linda y bueno, también acá que está Belén, yo la quiero, la admí un montón y quiero decirle, porque ella en parte fue una inspiración para mí en su momento cuando... Muy bien. Bueno, exacto. Qué lindo también escuchar cuando una mujer dice que admira a otra mujer, eso está buenísimo. Y la verdad que las dos tan chicas, tan jóvenes, con tanta fuerza. Y aparte animar a dejar todo por seguir sus sueños, digamos, porque ella es decoradora y realmente está con todo, con la decoración, pero tuvo que soltar también muchísimas cosas que antes... Todo tiene su precio. Dejar la zona de confort. Sí, sí, exacto. Fundamental, que es lo fundamental vos, Belén, y vos también. Con Belén, bueno, nos conocemos desde chiquititas, pero... Ahora falta que venga Cris Morena y estamos todas acá. Ahí está, bien. Sí, nos hemos salido de joda con Belén, Chiquan. Sí, qué bárbaro. Te veo diferente, cambiaste el look, contanos, cómo te transformaste. Ah, qué lindo el plano completo con toda la deco, por favor, qué lindo que queda. Voy a armar una edición de videítos, a ver que me digan cómo les gusta más, si así o cómo estábamos hoy, en pechito. Ah, bueno. Acá está abierta el micrófono para que la gente te escuche. La remerita dada vuelta, la remerita... Claro, viste que cuando la primera parte fue, la remera parte de atrás escotada, y ahora le di vuelta y me la puse hombros de espía. La misma, claro, la misma remera dos muchos. ¿Esto sería para el banco o para el té de la tarde? Yo creo que con esto, no sé, vamos a probar ahora cómo queda. Ahora hacemos el after office hoy o no. Ahí está, obvio. Bueno, voy a entrar de una manera y cuando salga el limo, salga. Yo quiero que me cuentes el look que utilizaste para nuestra colega, para mi colega, que ella se viste siempre con colores muy claros, y ahora la veo colores oscuros y le queda muy lindo. Le queda espectacular, esto fue todo dos por tres, así, Belén, te ponés esto, te ponés lo otro, se fue a cambiar a un ya traer los televisores y quedó divina. Me encanta, me encanta. ¿Te gusta? ¿En serio? ¿Te sentís cómoda? Sí, me encanta. ¿Te sentís cómoda? Bueno, ahí está lo que propuse como primera opción, la remerita con el jogger, con la camperita de eco cuero. Yo creo que es re fiel a tu estilo del rey. Me encanta. Y aparte de fiel al estilo, lo podés tener todo el tiempo, ¿no? Súper cómodo, ¿no? Te ponés una que me dijeron a la noche y de día estás con la remerita. Con la remerita, claro. Divina, divina, divina. Eso es lo que hay que generar con el tema de las prendas, ¿no? Y aparte sentirte cómoda también, que es lo más importante, sentirse cómoda siempre. Exacto, exacto. Cómoda y porque eso también se transmite, ¿no es cierto? Yo creo que toda la indumentaria parte, la indumentaria tanto como la decoración, ¿no? Porque si vos tenés una casa decorada, un estilo, que viene, ponele. Que no es el tuyo. Que no es el tuyo, influye muchísimo, ¿no? O sea, siempre hay que, que siempre es cuestionable o no, pero la inducción al cliente o que haga lo que vos querés no existe para mí. O sea, la base de la decoración parte en lo que a cada uno le gusta. Tanto, y no tiene nada que ver con el precio, ¿no? No tiene nada que ver con el estilo caro, no caro. No, antes teníamos tal vez ese concepto que el arte era caro, que una buena decoración era muy costosa. O también que una prenda... O de ir a buscar a Buenos Aires, o sea, lo gran famoso de este tipo de traer a Buenos Aires. Exactamente, que creo que fue la vuelta de tuerca en la cuarentena con los productos regionales, con los artesanos, con los artistas. Comenzar a valorar lo local, lo propio. Fíjense cómo ahora, si querés viajar... Mirá encima si te viene una valija que te ponen algo con corona. Tenemos que ir a acá a nuestra provincia porque no hay otra opción. Y cómo estamos también revalorizando y redescubriendo nuestros espacios, nuestro lugar, nuestra gente. Ay, casi me caigo. No, no pasa nada, no pasa nada. Es todo para el decorado. Estaba mimetizada con Marga que se vive chocando y tropezando. Este es puesto de Marga, Gaby. Sí, por favor, la caída, los brúperes y los tropezos son míos. Que no se tropiecen ustedes también. Yo creo que también tiene mucho que ver que hoy los emprendedores también como que estamos más abiertos a animarnos, ¿no? Y a lanzarnos y a probar y a, como decía hoy, también... Y a buscar también el producto que vos quieras vender, ¿no? Que tiene que ver también con tu profesión o tiene que ver con tu gusto, con tu hobby también. Pero y eso es lo que pasó cuando Belén trajo todos sus productos. Yo, como ternera huérfana, ya me prendía tres, cuatro cosas de acá porque... No, acá está Tala, mirá, acá está la mamá. La vaca, la vaca ya es mía, que Lore me está gestionando. Sí, así es. La velita, permiso, cámara, ya vengo. Believe in yourself. Bueno, este es mío. Yo canté PRI. Ahí está. No. Believe, que en MACU, por ejemplo, sí, las etiquetas de MACU, alguna debe estar acá que dice Believe in yourself. ¿Mira? Sí. Es para vos. Sí, pero te juro, es más, lo voy a poner en el escritorio del local porque me encanta, me encanta. Y aparte es re lindo, es todo... Y aparte lo bueno también es lo de la fragancia, ¿no? Que yo soy tan obsesiva con el tema de que cada lugar tiene que tener, o sea, obsesiva en el sentido de que vos te haces una regia decoración, pero no tiene la fragancia que a vos te gusta y es como que resta puntos, ¿no? Como todo, la iluminación, el aroma, también en los muebles que se identifique con vos. Exactamente. Todo, todo relacionado. Exactamente, por ejemplo, que vamos a empezar a hablar, aparte de hacer las mesas, que vamos a empezar a hablar de los diferentes tipos de gustos y de estilos que hay. Entonces vamos a presentar, con Belén vamos a presentar varios estilos y vamos a ver cuál de todos es el que más gusta. Yo soy minimalista, pero a mí los objetos tienen que servir para algo, sea decorativo o no decorativo, tienen que tener una utilidad. Y aprender a conocer la diferencia, ¿qué es ser minimalista? ¿Qué es...? Exacto. Creo que hay un gran error en eso y esto pasa, digamos, con los estilos de la ropa y con los de la decoración, que tipo, la gente dice, y yo me mato de risa, yo soy re clásica. No, chico. O re sofisticada creyendo, digamos, que es de clase, no, a ver, o sea, es bueno saber. Y respetar también al que le gusta menos, es más, y hay más, y que a veces que le gustan más. Y Mary Condo, digamos, y toda esa corriente que gracias a Dios ahora es totalmente Argentina y tenés como en el lugar que quieras, antes era solamente Mary Condo, Europa o Estados Unidos, y ahora tenemos hasta Argentina como Brenda Heights que hace todo lo de orden, es esto del minimalismo. Te voy a hacer una consultita, nos quedan pocos minutitos, pero quiero hacerte una consultita, a la hora de decir, no quiero más nada en mi placar, ¿cómo haces eso de concentrarte, mirar el placar y decir, quiero sacar todo? Es un trabajo muy profundo, es que lo que nosotros explicamos es que concretamente con lo que vos decís, que el placar es el estado mental de la persona, entonces sacar o poner tiene que ver con llenar emociones o sacar emociones, sacar personas o meter personas. Está relacionado, y la casa también, ¿no? Todos los espacios, el living es, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, la cocina con nuestra familia, el baño con la privacidad. ¿Y qué sería si tenés el living vacío? Perdón, porque tengo varios clientes que me dicen a la hora de ir, quiero, quiero, pero la pregunta base es cuántas personas tenés, pero ¿qué es cuando una persona le da, es tan minimalista que no quiere completar su living? Y bueno, algo en su entorno le hace ruido como para no meterlo en su intimidad, que sería la casa. Todo tiene como esa explicación psicológica. Sí, todo, en el fondo todo tiene un trasfondo emocional, las enfermedades, los colores, los aromas, todo está relacionado con el cabello. Pero me encantó eso y de los espacios, me encanta. A la gente le encanta, le fascina. Para aprender un poquitito y para tomar conciencia, ¿no? Que también dan curso a las chicas, ¿eh? Y aparte furor, el tema de... Pero furor también el tema cuando se puso de moda la serie de los acumuladores. Sí, yo la remiraba, me gustaba. Bueno, eso es lo que hoy por hoy, o sea, siendo exagerado es la acumulación, pero todos tienen como lugares. Y el orden no implica el que no existan lugares de desorden, o sea, tampoco que te vuelva un perfeccionista meticuloso. Es solamente equilibrar tu vida. Exactamente, y hay mucha gente que no llega a este extremo de la serie, ¿no? Pero existe, pero es más... Hay mucha gente acumuladora, o que va guardando cosita, 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 cosita. Es lo primero que yo digo cada vez que voy a ver en una casa, ¿esto usás? ¿Te sirve? No, pero no. No, pero no, pero no. Déjale la vaca. Claro. No puedo vender, ponerlo en una subasta de muebles, ponerlo donde sea, pero si no lo ocupás, no te gusta, desprendete. Que es como tipo una sanación, digamos. Y es que eso es lo que creo que nos conecta a todos con, por ejemplo, generar estas compras de los productos de ustedes, que tienen que ver con lo emocional, ¿no? Y creo que nuestra generación, las nuevas generaciones están más basadas en eso, en lo emocional, que en lo que por ahí aprendimos en la escuela. Y comprenden mucho mejor, es cierto. Es que realmente esto de lo que estamos hablando es algo que no aprendimos en el colegio. Nadie nos enseñó cómo... No, a gestionar las emociones. A gestionar las emociones, a darle, cómo reconocerlas, a darle lugar, que es sumamente importante darle lugar a las emociones, porque es re, como dice ella, nuestro placar... En el capítulo de la compra inteligente dijimos eso. Sí, tal cual. En el capítulo de la compra inteligente dijimos eso, que la moda, o bueno, la deco, todo en general, también refleja cómo estamos por dentro. Total. También refleja nuestro estado psicológico, nuestro estado de salud, nuestro estado anímico. La necesidad de comprar por comprar, sí, total. Y otra cosa que también es generacional, que creo que es 100% generacional, es animarse a salir de la zona de confort. Creo que eso, la educación, digamos, de generaciones, fueron viendo que antes te metían como, bueno, vos tenés que ser contador, tenés que ser cribado. Y hay mucha gente que todavía se ajusta. Totalmente, a la hora de elegir la carrera. Pasaba eso en nuestros padres, nuestros abuelos, que eras contador, eras docente, eras abogado, toda la vida eras lo mismo. Morías, pos-morte, el abogado. Claro, tal vez toda la vida ocupabas un mismo escritorio, una misma oficina. Y hoy viste que nos permitimos esa cosa de reinventarnos. Pero porque generacionalmente la emoción siempre fue muy oculta, y ahora la emoción es como a flor de piel, y hay hasta... Yo era así al extremo. Hasta no, hasta el estudio de los chicos, ¿no? Los chicos van al colegio y tienen, en algunos colegios, ¿no? En toda educación emocional. Que antes no era muy buena. ¡Ay, felicito! Lo que pasa es que eso en la provincia de Morrientes está aceptado como una materia, digamos. Es ley, es ley. Y les cuento que es la primer provincia de todo el país que se hizo ley la educación emocional. Ay, sí, bueno, aplaudo de pie a Corrientes porque amo mi provincia y yo creo que hay que romper un montón de patrones y estructuras acá en Corrientes Capital. Vamos, vamos. Pero vamos liderando, ¿eh? Yo soy de Empedrado, un pueblo que amo con todo mi corazón, y también es como, son como ciudades, nuestra provincia en general es reestructurada. Re conservadora. Y creo que lo emocional es sumamente importante hoy de día. Pero a full, vamos a derribar. Vamos, vamos. Mandarcos, los mandartos. Estamos yendo. Ay, ay, ay. Nos están llegando muchos mensajitos de la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias. Acá lo tenemos a Adrián Castillo. Ay, Adrián, por favor, querido. Gracias de Mariano y Losa que nos está viendo. Cada vez chicas más lindas, así que Adrián va escribiendo cada vez más. Exactamente. Mariano, ya tenés dos chicas más para escribir. Belén, dos Belénes, dos Belénes. Un beso, Adrián, un beso. Bueno, nos está viendo gente del Chaco, nos está viendo gente del Río. Gente del Chaco, es cierto. Tengo acá dos mensajes preguntando por las velas. Gente del interior de Corrientes que también nos está viendo, nos están llegando. Perla nos está viendo también, un besito. Perla, Leonor, Cecilia, un beso grande. Mariano también que nos está mandando fotos. Toda la gente que nos está viendo y que está compartiendo con nosotros, que nos está apoyando, por supuesto, que nos sigue, que nos manda lindos, lindos mensajes. Mi papá y mi mamá que están viendo también. Queremos, mínimo, mínimo. Mínimo queremos acá, a don Che me queremos acá mandando mensajes. Por favor, más respeto con mi padre, que si hablamos de estructura, Dios me libre. Bueno, pero siempre hay que ahorrar y amar a los padres. Bueno, gracias, gracias Belén Solari por estar acá. Gracias, chicas. Gracias. Ya sabes, siempre las puertas abiertas. Gracias, nuestra querida Marga. Nos volvemos a entrar en el jueves que viene con mucha más de moda consciente. Gracias, Belén Prosman, por todo lo que nos trae, por esa linda energía. Gracias, Lore. Ah, igualmente. Por compartir esta linda tarde. Y bueno, terminó, terminó nuestra tarde, como siempre. Nos faltan más horas porque nos quedamos cortos con el tiempo. Pura, deco, indumentaria, todo. Siempre nos encanta compartir. Espero que ustedes también hayan disfrutado de esta linda tarde. Pero quedate ahí, sintonizándote 5 Satellital, porque ya viene... Nicolás Bulatovic, para ustedes desde el Chaco. Desde la ciudad de Resistencia para compartir una muy buena tarde. Un beso grande y nos volvemos a encontrar mañana. Chau, chau. Chau, chau. ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy...